Año 1996, Río Paraná. Unión por amor, libertad, identidad y vida. Uno de los movimientos ambientalistas más importantes del mundo. Entre ríos, sí. Entre represas, no. Mega represa del Paraná Medio. Todo esto comenzó en el año 96, una semana santa, pescando en la isla Santa Cándida. Había familia como los Vargas, estaba el gringo Acosta. Había una cantidad de gente, de pescadores ahí que estábamos tratando de que pase una tormenta y justo en ese mismo momento que estábamos en la ranchada compartiendo unas tortas fritas, unos vinos y algo de pescado frito, escuchamos la noticia que decía, declárese de interés nacional el estudio y posterior represamiento del río Paraná en su tramo medio, en la isla Chapetón. Filmaba el decreto Carlos Saúl Menem. Carlos Saúl Menem. Y en verdad, alterar la ecología y la naturaleza de un río que no es un río común, como un río que está encauzado por alta barranca de un lado o del otro, sino que el río Paraná es un río gigante de verdad. Es el segundo río más importante de Sudamérica después de la Amazona. Y este río estaba siendo amenazado por la construcción de una represa hidroeléctrica a 45 kilómetros de aquí, de Paraná. Fue entonces que decidimos protestar contra ese proyecto y conformamos una organización que se llamó Asociación en Defensa de los Derechos de los Trabajadores del Río Paraná. Ustedes imagínense que lo que alcanza a ver nuestra vista hasta la próxima costa del lado de Santa Fe son apenas 3 kilómetros de ancho del río Paraná. Y en realidad nosotros acá tenemos más de 20 kilómetros de ancho del río Paraná. Todo el valle aluvial, este gigantesco valle aluvial único en el planeta iba a quedar sumergido ante esta construcción de una represa hidroeléctrica. Los árboles iban a ser tapados por esta gigantesca represa hidroeléctrica en un río de llanura. Es difícil luchar contra un poderío económico como Estados Unidos que quería 50 años de explotación del río Paraná para instalar tres represas hidroeléctricas. Fue así que junto con Raúl Rocco y otros compañeros como Gringo Acosta, Los Vargas, decidimos hacer un plan de protesta y bueno, terminamos decidiendo que la marcha fuera desde el muro de la represa de Yaciretá porque desde Yaciretá para aquí el río Paraná no está represado. Y creíamos conveniente de que había que concientizar lo que es el norte de Corriente, Corriente, la Costa Correntina, Chaco. Sí, nos propusimos venir remando pueblo por pueblo y fue en la ciudad de Ituzangó donde comenzamos la marcha y subimos el río Paraná hasta los muros de la represa de Yaciretá. Y nuestra idea, nuestro propósito era ir a los medios de comunicación, radio, una pequeña FM, tal vez en un barrio. Cualquier método era bueno siempre y cuando que llegáramos la gente. Luego nos dimos cuenta que había que ir a las escuelas, a las facultades. La amenaza era muy grande, ustedes imagínense quiénes eran los inversores y que luego lo voy a comentar, pero increíble lo que sucedió porque ahí recibimos la primera notificación a través de un fax que prefectura nos dio donde era el primer municipio de acá del litoral que se declaraba en contra del proyecto y ese municipio era la ciudad de Paraná. Bueno, eso nos alentó a seguir y en ese momento también nos enteramos que Menem estaba pescando en Reconquista con Yorbus y bueno, en realidad que hubiésemos querido haber llegado a la embarcación donde estaban ellos para decirles nuestra disconformidad. Comenzó a desencadenar en cada pueblo que nosotros parábamos alguna de la gente que a nosotros salía a adherirse con nuestra lucha decía yo voy a avisar a mis familiares que viven en la próxima localidad y así se iba haciendo de esto algo mucho más grande. Éramos nosotros, solamente dos personas muchas veces encontrándonos solos a veces al llegar al atardecer a última hora del atardecer encontrar algún lugar para confundir alguna lancha que nos pudiera venir persiguiendo y nos pudieran matar porque ya nos habían dicho que estábamos amenazados. Pero lo importante comenzó a suceder cuando otras comunidades costeras comenzaron a adherirse con nuestra lucha pescadores de corriente, del chaco que comenzaron a adherir a nuestra lucha y comenzaron a pasar la voz. No te des por vencido ni a un vencido no te sientas esclavo ni a un esclavo trémulo de pavor piénsate bravo y a comete feroz llamar herido ten el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo no la cobarde estupidez del pavo que anima su plumaje al primer ruido procede como Dios que nunca llora o como Lucifer que nunca reza o como el Robledal cuya grandeza necesita del agua y no le implora que muerda y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza 22 días después llegamos a la ciudad de Paraná un día de lluvia frío el día del padre llegamos hasta el baneario municipal increíble lo que sucedió porque todo el trayecto remó mi compañero Raúl Rocco al menos lo que documentan las cámaras la fotografía y en el final bueno mi compañero me terminó entregando los remos para que sea yo el que llegara remando en realidad no era no era de de extrema importancia pero aunque sea simbólico servía prendimos una bengala al llegar al puerto de la ciudad de Paraná un poco más hacia abajo llegando al Robin esa bengala era de alguna manera el festejo que nosotros estábamos haciendo para para decir bueno que cumplimos con esto fue un esfuerzo que hicimos junto con un montón de cantidad de gente de la ciudad de Paraná maestros alumnos eh eh personas particulares que no tenían ningún ninguna ninguna organización que lo aglutinara simplemente vecinos que salieron a manifestarse en contra de algo que iba a cambiar a nuestras vidas es la primera lucha en el en el mundo que tiene un resultado positivo que termina bien con una ley y hoy en día en muchas partes del planeta observan lo que sucedió en esta ciudad de Paraná en la provincia de Entre Ríos como se defendió un río y en verdad también comprender de que esa defensa era la defensa de un pueblo que hacía porque también iba a perder su identidad Recuerda la letra de la poesía que fue el caballito de batalla el autor es Raúl Rocco el pescador el pescador que hizo la travesía junto conmigo y decía algo así oyeron dicen que harán la represa que hasta un decreto han firmado declarándolo ese engendro como interés provincial hablan mucho de progreso de proyecto y que se yo pero es que nadie aquí ha escuchado al pobre pescador mire voy a ver si me explico lo siento casi un igual diría que es algo vivo cuando veo que se mueve como una serpiente el río mas no lo he temido nunca lo considero mi amigo siento que bulle mis venas su sangre muy dentro mío y ya no me pertenezco soy parte de él y él es mío los dos nos pertenecemos los dos nos sentimos ricos yo yo porque mi pobreza de pescador no percibo porque me hallo millonario en su brillo de platino porque porque tengo las riquezas de mil perlas de rocío y él él porque sabe que sueño de estos sentimientos míos cuando voy en mi canoa acariciando el destino siento que vibra debajo su enorme lomo bravío escucho un claro murmullo como si hablara conmigo somos cómplices en eso porque los dos lo sentimos porque ambos hemos sellado con sangre nuestro destino no no me pidas que abandone mi rancho de junto al río ni que acepte ese trabajo que me hará vivir mejor me siento muy orgulloso viviendo así como vivo porque aquí nunca estoy solo y en mis noches de vigilia canoa espineles mallas y el río son mi familia ya sé es un trabajo modesto tal vez no sea el mejor pero es mío y siendo libre yo elegí ser pescador cuando estas cosas comprenda no insistirá en su pedido es por eso que hoy le ruego no me lo cambia mi río y de no nunca me pida que diga que soy su amigo que no se detenga tu marcha lenta rumbo palmar es tan semejante a nuestro delirio a la soledad que te empuje el viento mi pensamiento o el temporal fuera de la orilla tu camarilla cama lo tal o el le ruego Gracias por ver el video.